¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a empezar también una de esas palestras para que... también se va a hacer palestras para que... ¿Esto lo dejamos al final? ¿La de esa palestras? No, pues si, si, si ya quieren si van a tomar más otras, las otras cosas también se pueden... ¿Tú tienes que ir a la mesa? ¿Voy a ir a la mesa? Otra vez Otra 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 Quédate así y volteas en la luz Otra vez Otra vez Acérdate Cargos Otra vez secó Otra vez Entonces ¡Ajúrgame! Gracias.